Copa Román Mándeme, aclaro que sí, vamos a compasar esa melodía con todo gusto Al estilo y manera No hubo rebeldes, comanda la conquista Y esto es el bandolero, mi copa Soy bandolero y me gusta ser vago Nunca he vivido de un solo querer Voy por el mundo vagando y sufriendo Y nunca me he engreído con una mujer No tengo amores, querencia ninguna De los placeres me gusta vivir Y a mis amigos les doy un consejo Que sigan mi ejemplo y serán muy felices Muchas mujeres hermosas yo he visto Falsas promesas de amor recibí Pero mi vida es pagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de mí Los dos rebeldes Y basta la conquista Así es Ya me despido Y a Dios no les digo Porque yo pienso volver por aquí Y no se olviden que soy bandolero Que tengo dinero Que tengo dinero y que vivo feliz Muchas mujeres hermosas Muchas mujeres hermosas yo he visto Falsas promesas de amor Falsas promesas de amor recibí Pero mi vida es pagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de mí Ahí está Ahí está Vamos a dar Vamos a dar Gracias.